Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a enseñar a racionalizar. Racionalizar lo que significa es sacar la raíz del denominador. Imaginamos, por ejemplo, tenemos aquí varios ejemplos, tenemos con raíces cuadradas, tenemos con raíces cúbicas, con raíces de índice 7. Si nosotros tenemos que trabajar con fracciones que tienen una raíz debajo en el denominador, primero lo que tenemos que hacer es sacar esta raíz para poder operar y poder sumar o restar las fracciones. Entonces, racionalizar es precisamente esto, sacar, quitar la raíz del denominador. Entonces, vamos a ver las diferentes maneras, lo que nos podemos encontrar y cómo vamos a hacerlo. Si tenemos, por ejemplo, una raíz cuadrada, como aquí, que tenemos 10 partido por raíz cuadrada de 3, nosotros sabemos que podemos hacer fracciones equivalentes si, por ejemplo, multiplicamos arriba el numerador y debajo en el denominador si multiplicamos por el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo una fracción 2 partido 3, si yo multiplico por 2 arriba y por 2 abajo, tengo una fracción equivalente, ¿vale? Por lo tanto, aquí me quedaría 4 partido 6. Pues aquí un poco es lo mismo. Es decir, para quitar la raíz, lo que vamos a hacer es, cuando tenemos este caso, que es el más fácil de todos, lo que hacemos es añadir una fracción y multiplicamos numerador y denominador por la raíz cuadrada que tenemos debajo. En este caso tenemos raíz de 3, pues multiplicamos arriba y abajo, ¿vale? Numerador y denominador por la raíz de 3. ¿Qué ganamos con esto? Pues que debajo en el denominador, cuando nosotros multiplicamos un número por el mismo, lo tenemos elevado al cuadrado y el cuadrado y la raíz se eliminan, ¿vale? Lo podemos eliminar directamente un cuadrado y una raíz o podemos, si queremos hacer 3 al cuadrado, sería 9 y la raíz de 9 nos daría 3, ¿vale? Podemos hacer estos dos pasos de aquí o podemos saltar directamente aquí y eliminar el cuadrado con la raíz, ¿vale? Arriba, pues un poco lo que tengamos, ¿vale? En este caso tenemos un número multiplicado por una raíz, por lo tanto, no podemos hacer mucho. Vamos a dejar el 10 multiplicando la raíz de 3, ¿vale? Y así nos va a quedar hasta el final. 10 raíz de 3 partido entre 3, ¿vale? Este 10 que está multiplicando y este 3 que está dividiendo, si se pudieran simplificar esta fracción, ¿vale? 10 tercios, si se pudiera simplificar podríamos simplificarlo, ¿vale? Lo que no podemos hacer es simplificar el 3 de dentro de la raíz con este 3 que no tiene raíz. Vale, vemos otro ejemplo, el apartado B. Vemos también que tenemos una raíz cuadrada debajo en el denominador, por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a multiplicar por una fracción y arriba y abajo vamos a poner lo mismo, ¿vale? Raíz de 5. Debajo lo que decíamos, es decir, nos va a quedar raíz de 5 al cuadrado que luego lo vamos a eliminar. Y aquí, como tenemos dos términos, ¿vale? En la primera fracción, la raíz de 5 que hemos añadido nos va a multiplicar a cada uno de los términos, ¿vale? La raíz de 2 multiplicado por raíz de 5 nos va a dar raíz de 10, ¿vale? Como los dos números están dentro de la raíz cuadrada los podemos multiplicar y 5 por raíz de 5 nos quedaría 5 raíz de 5, ¿vale? Aquí el cuadrado y la raíz lo eliminamos y nos quedaría raíz de 10 más 5 raíz de 5 todo partido entre 5, ¿vale? Aquí tampoco podemos simplificar nada, así que es verdad que si hiciéramos esto por separado podríamos simplificarlo y esto de aquí no, pero bueno, lo podemos dejar así tranquilamente, ¿vale? Si lo queremos separar nos quedaría raíz de 10 entre 5 más 5 raíz de 5 entre 5 que aquí sí que podríamos eliminar el 5 que multiplica con el 5 que divide, ¿vale? Luego, si las raíces que tenemos no son cuadradas, ¿vale? Son cúbicas, cuartas, quintas, lo que sea, lo que tenemos que hacer es procurar que se nos elimine la raíz del denominador. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues lo que vamos a hacer siempre es multiplicar por una raíz, ¿vale? Del mismo índice que tenemos, es decir, en este caso, ¿vale? Índice 3, vamos a poner el mismo número que tenemos dentro, es decir, el mismo radicando y lo vamos a elevar al número que le falte para llegar al índice, es decir, aquí tenemos 2 el cuadrado, para llegar a 3 nos faltaría 1, ¿vale? No hace falta poner el 1 si lo hacemos por 1, pero bueno, lo pongo aquí para que lo veamos, ¿vale? Representa que el número que tenemos más el que añadimos nos tiene que sumar en total el mismo índice que tenemos. Arriba, en el numerador, no podemos hacer nada, es decir, el 2 nos va a quedar fuera de la raíz y nos va a quedar 2 multiplicado por la raíz cúbica de 5 y debajo, como tenemos la misma raíz con el mismo índice, dejamos el índice que tenemos, es decir, dejamos un 3 y multiplicamos los números de dentro que son potencias de 5, los 2, es decir, tenemos potencias de la misma base, podemos sumar los exponentes, ¿vale? El 2 que ya teníamos más el 1 que hemos añadido tenemos 5 elevado a 3 y siempre que tenemos el mismo exponente con el mismo índice, ¿vale? Lo podemos eliminar, por lo tanto, nos quedaría debajo un 5 en el denominador, ¿vale? Sin la raíz y arriba, pues no podemos hacer nada más y nos quedaría 2 multiplicado por la raíz cúbica de 5. Aquí, si seguimos el mismo método, ¿vale? Vamos a poner una fracción multiplicando y lo que hacemos es añadir, ¿vale? Arriba y abajo, numerador y denominador, una raíz de índice 7 y de la misma base, de la misma potencia, en este caso 2 y lo vamos a elevar a 5, ¿vale? Que es lo que le falta a la potencia para llegar al índice, en este caso de 2 a 7 nos faltan 5 y es lo mismo que pondremos arriba, ¿vale? Siempre tenemos que multiplicar por exactamente lo mismo en el numerador y el denominador, ¿vale? Una vez tenemos multiplicado numerador y denominador, lo que vamos a hacer es juntar, en este caso, el denominador que nos quedará la raíz de índice 7 y dentro tenemos la misma potencia, en este caso 2 al cuadrado y 2 elevado a 5, que si dejamos la base y sumamos los exponentes nos quedaría el 7, ¿vale? Que el 7 de dentro y el 7 de fuera lo podemos eliminar, ¿vale? Y arriba nos quedaría 3 y la raíz, ¿vale? De 7 el índice y 2 elevado a 5, ¿vale? Nos quedaría todo igual, aquí da igual si ponemos el multiplicar o no, si no ponemos nada, igualmente este 3, ¿vale? Está multiplicando y debajo nos quedaría todo partido por 2. Vale, y por último vamos a ver dos ejemplos con suma y resta, ¿vale? En el denominador y vamos a ver cómo se racionalizan estas dos. Primero, tenemos 3 partido por raíz de 5 menos 2, ¿vale? Tenemos una resta debajo en el denominador. Cuando tenemos una resta o una suma lo que hacemos es multiplicar, ¿vale? Por una fracción y multiplicar arriba y abajo por el conjugado, ¿vale? El conjugado es poner lo contrario de lo que están haciendo, es decir, si está restando lo vamos a poner sumando, si está sumando lo vamos a poner restando. Aquí en este caso, ¿vale? Como está restando lo vamos a poner con una suma, raíz de 5 más 2. Lo que ponemos debajo lo ponemos arriba, ¿vale? Con el mismo signo en el numerador y en el denominador. Entonces, en el numerador nos va a quedar lo que tengamos, en este caso 3 multiplicado por cada término. Si multiplicamos 3 por la raíz de 5 nos daría 3 raíz de 5 y 3 por 2 nos daría 6, ¿vale? Y debajo, si nos fijamos, tenemos una identidad notable. Tenemos una suma por diferencia, ¿vale? Que cuando tenemos una suma por diferencia directamente nos da una diferencia de cuadrados, ¿vale? Esto os voy a dejar el enlace, ¿vale? Os voy a dejar el link para que lo podáis ver así más detenidamente. En este caso nos quedaría el primer término, ¿vale? Que sería la a elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado, ¿vale? Da igual aquí si uno de los dos términos es raíz o son los dos como tenemos aquí abajo, ya que al elevar al cuadrado los dos términos la raíz siempre va a desaparecer, ¿vale? Arriba ya no podemos hacer nada más, nos quedará 3 raíz de 5 más 6 y debajo el cuadrado y la raíz se eliminan y 2 al cuadrado nos quedaría 4 que en este caso 5 menos 4 nos daría 1, ¿vale? Y no haría falta ni poner el partido entre 1, pero bueno, si nos diera cualquier otro número pondríamos la fracción y debajo partido entre 2 o el número que fuera, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo que en el otro ejemplo pero lo tenemos sumando. Cuando lo tenemos sumando lo que vamos a hacer es multiplicar restando, ¿vale? El conjugado cambiamos de signo el signo del medio. Si este fuera negativo lo que vamos a hacer es cambiar este de aquí y vamos a multiplicar por raíz de 3 menos raíz de 2. Lo mismo lo ponemos arriba y abajo, ¿vale? Igual que antes, arriba tenemos que multiplicar lo que tenemos por cada uno de los términos que hemos añadido y debajo nos va a quedar también una diferencia de cuadrados. Es decir, el primer término, ¿vale? Elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y arriba multiplicamos raíz de 2 por raíz de 3 nos daría raíz de 6 y raíz de 2 por menos raíz de 2 nos quedaría negativo y nos quedaría raíz de 4 o 2 al cuadrado que acabaremos calculando esta raíz, ¿vale? La raíz de 6 no la podemos calcular, no es exacta y la raíz de 4 nos quedaría exacta y nos daría 2. Y debajo lo mismo de antes. Podemos, ¿vale? eliminar el cuadrado con la raíz. Aquí también eliminamos, ¿vale? El cuadrado con la raíz y nos quedaría 3 menos 2. Aquí también nos vuelve a dar un 1, por lo tanto pondríamos, ¿vale? Raíz de 6 menos 2 partido 1 y luego, como está partido por 1, simplemente podemos poner raíz de 6 menos el 2.